Música 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 완. ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡Pues a pasar, gracias! ¡Desaparece, desaparece! ¡Ay, para nuestra prima! ¡Que a toda la familia está celebrando! ¡Salud! ¡Salud! ¡Viendo al supercampeón! ¡Cambina Martínez Esperando, esperando que se la esté pasando! ¡Uno, que otra chapulina aquí! ¡No, no, no, no está grabando! ¡Ah, no, no, no está grabando! ¡Aita, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Di algo! ¡Algo! Vamos haciendo rápidamente Tomando los éxitos ¿Cómo estás, Chepe? ¿Cómo estás bien? Deciéndolo ¡Hola! ¡Pura familia! ¡Pura familia! ¡Pura familia! Rompe todas las cadenas Y otro amor entre mi pecho Ya no doblan las camanas Ya se doblaban por ella Agastando mi mañana Hoy cambia por mi ventana Y calandros de otra estrella ¡Ey ya! ¡Ey ya! Poder de la gloria Que si aquel relitario de besos Que yo te ofreciera Yo echaste al olvido Entre picados, temblando de rami Soñando en los ojos Desbarlando enbitos Porque si aquel relitario de besos que yo te ofreciera, yo echaste al olvido Saludos mi compadre Álvaro, hasta el estado, al hermoso estado de Oaxaca, compadrísimo Era nomás, era nomás lo que estamos aquí, el pega de Jorge Lara y el super campeón, super estrella Que recuerdo, nos vamos hasta Oaxaca Saludos compadrito Otro servicio de lecho, porque salte ya mis venas, rompí todas las cadenas Y otro por el traninfecho, ya no doblan las campanas, que antes dudaban por ellas Aplazando mi mañana, hoy lloramos mi ventana, en la luz de tres estrellas Si aquel relitario de besos que yo te ofreciera, yo echaste al olvido Me equivocado y semblando de rara, soñando en los ojos, se para conmigo Si aquel relitario de besos que yo te ofreciera, yo echaste al olvido Me equivocado y semblando de rara, soñando en los ojos, se para conmigo y 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 Facebook Live, claro que sí, saludos desde donde nos están viendo la gente de San Antonio, Houston, gente de Nuevo Ladeo, Tamaulipas, gracias, gracias por la compañía, claro que sí, la gente de Monterrey de León, claro que sí, saludos, Álvaro Jiménez desde Oaxaca, claro que sí, saludos, ahí te va tu rola, compadrito ahí te va tu rola, este, ahí no sé si escuchaste el saludo, claro que sí, así que vamos a ponernos a bailar para que se nos quiten para que se nos quiten frío, la gente, la familia Martínez agradecerles y saludos, la gente de Nuevo Ladeo, saluditos, vamos a darnos una música ¡Oye Alejo! ¡Alejo! ¡Vámonos a bailar! Esta canción va de cámar para mi compadre en Oaxaca, mi compadre Álvaro Jiménez Montoya por allá de la 107 ¡Alejo! Cincelejo es la ciudad, no es gente de sabana ¡Sí, señor! Y el que a Cincelejo va de volverle quedan ganas Cuando el títico hacedor fabricó la atención humana Puso en la Cincelejana todo el juego del amor Cincelejana, 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 cincelejana Aquí estamos en el cumpleaños de Gina Amador Aquí el super campeón, super estrella Y un ratito más, Jorge Lara y su pega Orgullosamente nos volareó Tamaulipas Hay para que compartan las publicaciones A los que están conectados, saluditos para todos Si se lejos es la ciudad, no le entiende de sabana Y el que así se le copa, de volver le quedan ganas Cuando el pípico acentor, patricotas de su pana Puso en la pincelejana todo el juego del amor Pincelejana, pincelejana, pinto lucero de la mañana Pincelejana, pincelejana Ya la tocaron, ya la tocaron la de Juanita Bonita, ya la tocaron Pusalo para mi padrino que ahora está cumpliendo años Por allá anda, en la Río Texas Saludos padrino Espero te la estés pasando a todo dar GPI, GPI al huepa G Oh, que rico y sabor Ese es el ex superista ¡Eso es mi tierra! ¡Vamos a mi padrino, señor! ¡Adiós, mi compadre! ¡Chepe! 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 ¡ el tremendo Rigo saludo a la raza que te está viendo un saludo aquí estamos con toda la casa y aquí estamos con Humberto del super estrella, un saludo aquí estamos aquí estamos mi compadre Rigo el hijo de Rigo Tuvaro pura personalidad de la radio el bandido por ahí de de los ochenta y ocho la traviesa, sigan a mi compadre Rigo para que sigan bailando que se pone de lujo super campeón el super estrella ¿cómo estamos compadre Rigo? claro, claro vamos compadre Rigo vamos hola más me acuerdo cuando estaba en el kinder cuando estaba en el kinder no era en el pre kinder quisiera regresar al nido desde mi cariño que me mueva un tiempo que vives en mi pensamiento y a cada momento te llevo conmigo lo que olvidó mi corazón fue aquella separación lo que pasó que se rotó lo juraré en un barrio ¡no existe! ¡no existe! ¡no existe! la mía olvida el pasado y mata el recuerdo que me está dañando que siempre quédate a mi lado con mi corazón claro que sí compadre este más a ratos este te lo paso mi corazón termino recalecer otro amor que soñaré tu ilusión que me deseo un verbo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.